Hola, soy Alejo, estamos en el Valle y también podemos hacer lo que queramos, hay pizzas, hay cualquier cosa, también podemos contar chistes y también los seis para arriba podemos estar participando y hay gaseosa y ferné también. Hola, soy Emilia, tengo cinco años y me gusta ver el partido cuando está jugando Messi y vengo los miércoles al bach y hacemos paletas a veces. Hola, buenas noches, estamos acá en la Organización Política y Territorial Violeta Parra, en la Festi Parra, que bueno, después de mucho tiempo volvimos a animarnos a poder convocar para poder resistir desde la alegría, más en estos tiempos que tenemos ahora, que tenemos que organizarnos y acompañarnos, porque bueno, está muy difícil para todos, para todas y todes, así que bueno, nada, acá estamos, acompañadas de amigues, disfrutando y bueno, poniéndole un poco de onda a esta época muy gris. También recordarles que la organización sigue funcionando talleres para las infancias, de lunes a jueves, de 18.30 a 20.30, o 20, depende del taller. Pero bueno, nada, que compartirles que seguimos acá resistiendo y nada, en la favorita, cuando quieran, sean invitades.